Se trata de dos iniciativas, una con el protagonismo de los clientes y otra de los propios comercios que quieren convertir a las tiendas y a los establecimientos de Castellón en parte muy importante de estas fechas navideñas. Y desde el Ayuntamiento y los comerciantes, conjuntamente con los comerciantes, queremos invitar a nuestros vecinos, vecinas, a todas las poblaciones de alrededor de Castellón a que estas navidades compren en nuestro comercio, porque comprando nuestras tiendas generamos más actividad, más riqueza y más empleo. En definitiva, hacemos más ciudad.